En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada, y en www.radionuevomundo.cl, presentamos el programa Barco de Papil, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la vida y obra de Rosario Castellanos. Recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompaña Macarena Castro. Hola, David. Nacida el 25 de mayo de 1925 en Ciudad de México, Rosario Castellanos Figueroa se inscribió en la historia del siglo XX como una destacada escritora, periodista y diplomática. Su nacimiento en la capital fue una casualidad, una coincidencia con un viaje de la familia, y sus primeros años pasaron en la hacienda que tenían en Comitán de Domínguez, ubicada en la región maya del sur mexicano, estado de Chiapas. Sus padres fueron César Castellanos, graduado de ingeniería en Estados Unidos y dueño de al menos dos importantes fincas, y Adriana Figueroa, costurera de Comitán. A esa diferencia, la familia sumaba la búsqueda de un cuestionable anhelo, perpetuarse a través de la primogenitura, entendida ésta como el derecho del hijo mayor a heredar y hacer crecer las tierras de la familia siempre y cuando naciera varón. Rosario creció con el peso de ser niña, y ese temprano resentimiento se transformó en culpa cuando su único hermano, Benjamín, un año menor que ella, murió de apendicitis. Samuel Gordon, mexicanista que fue estudiante de Rosario Castellanos, por lo que la conoció de cerca, recoge en una entrevista titulada El pasado y la ira, el relato de la autora sobre cómo su madre, una mujer dada a creer en el espiritismo, había supuestamente recibido la profecía de la muerte del pequeño Benjamín de voz de una pariente. Y recuerdo yo que tenía ocho años, y es una memoria muy viva porque fue una cosa determinante de todo el resto, que estábamos desayunando en el comedor mi hermano que tenía siete años, mi mamá y yo. Cuando entró esta prima, como despavorida, como una especie de medusa, con el pelo blanco, todo así parado, sin peinar, y le dijo a mi mamá que acababa de tener una visión, y que en esa visión se le había aparecido a alguien y le había dicho que uno de sus hijos, de mi mamá, iba a morir. Entonces mi mamá se levantó, como un resorte, y le dijo, pero no el balón, ¿verdad? Eso fue el principio. Después, claro que le dijo a esta mujer que era una imbécil, que estaba loca, reaccionó con una violencia terrible, y la echó de la casa. Después de la muerte del menor del clan, los devastados padres comenzaron a prestar menos atención a la niña, dejándola, de cierta forma, abandonada a su suerte. También adulta, recordaría, como una amarga anécdota, que su padre prefería ir cada domingo a leer cuentos a la tumba de su hermano, antes que leérselos a ella. Aunque nunca me lo dijeron directa y explícitamente, de muchas maneras me dieron a entender que era una injusticia que el varón de la casa hubiera muerto, y que en cambio yo continuara viva y coleando. Siempre me sentí un poco culpable de existir, confesará en cartas a Ricardo. En 1939, Rosario se trasladó a Ciudad de México para realizar sus estudios de secundaria y preparatoria, y posteriormente entrar a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México. En esta época, entabló amistad con autores como Ernesto Cardenal, Augusto Monterroso y Jaime Sabines. En 1948, ambos padres fallecieron con sólo 21 días de diferencia, dejando a Rosario sola y en medio de una complicada situación económica. Este nuevo escenario precipitó su necesidad expresiva, lo que la llevó a empezar a escribir abiertamente. Ese año publica su primer libro de poemas, titulado «Trayectoria del polvo». Poco después, en 1950, se graduó de maestra en filosofía, con una tesis titulada «Sobre cultura femenina». En ella cuestionó las condiciones de subordinación de la mujer en un mundo patriarcal que no dejaba espacio para que ésta recibiera una educación en condiciones de equidad con los hombres. Bajo la pregunta «¿Existe una cultura femenina?», Castellanos argumentó la construcción que se hace de la mujer y el derecho negado a construirse y pensarse a sí misma a lo largo de la historia. Este cuestionamiento la hizo posicionarse como una de las referentes pioneras del feminismo contemporáneo en México. Elena Poniatowska lo explica con las siguientes palabras «¿Por qué es importante Rosario para las mujeres de México? Porque se dijo a sí misma y al decirse definió también a muchas mujeres cuya suerte es idéntica. ¿Qué dijo de sí misma? Habló de su miedo, su soledad, su actitud de espera, la pretensión de darle a su vida un sentido. Tuve el atrevimiento de explorarse a sí misma, desgarrarse y salir de los papeles estipulados». Otro momento clave del feminismo que suscribió Castellanos tuvo lugar el 15 de febrero de 1971 en el Museo Nacional de Antropología en medio de un acto conmemorativo del Día de la Mujer. En esa oportunidad y bajo la mirada del entonces presidente mexicano Luis Echeverría pronunció un discurso titulado «La abnegación, una virtud loca». Allí señaló «El primer argumento que acude a los labios de las feministas más airadas que reflexivas al comparar su situación propia con la del hombre es la exigencia de la igualdad, una exigencia que, en tanto que metafísica, lógica y prácticamente imposible de satisfacer, proporciona un punto de partida falso y arrastra consigo una serie de consecuencias indeseables. Además de que, en última instancia, no es más que un reconocimiento del modelo de vida y de acción masculinos como los únicos factibles, como la meta que es necesario alcanzar a toda costa. No, si nos proponemos construir un feminismo auténtico, pero sobre todo eficaz, tenemos que partir de otros postulados, el primero de los cuales sería la investigación acuciosa, el conocimiento lo más exacto y puro que puede alcanzarse del complejo de cualidades y defectos, de carencias y de atributos, de aspiraciones y limitaciones que definen a la mujer». El discurso fue reproducido íntegramente por medios de comunicación mexicanos y cinco décadas después sigue siendo leído con interés por los movimientos feministas. Llevada a la literatura, el cuento, lección de cocina, es uno de los más conocidos de esta escritora, cuya protagonista reflexiona mientras prepara la cena para su esposo, utilizando la ironía para quejarse de la sumisión y conformidad en que se halla. Su interés por educarse la llevó a postular a una beca del Instituto de Cultura Hispánica para estudiar estética y estilística en Madrid, ciudad a la que viajó acompañada por su amiga Dolores Castro, Lolita, en 1950. Su amiga evocaría más tarde el viaje con las siguientes palabras, «Recuerdo rosario, en mar abierto, sonriente, plena de vida en la cubierta de aquel barco cuya travesía de un mes entre Veracruz y Barcelona nos hizo reír muchas veces o llorar por nada». En España estudió las obras de Santa Teresa y San Agustín, lecturas que la acercarían a la mística. Tras volver de Europa, a fines de 1951, se desempeñó como profesora de literatura en el Instituto de Ciencias y Artes de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En barco de papel por Radio Nuevo Mundo, escuchamos a Santana y Flor de Luna. ¡Suscríbete al canal! 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 muy arraigada en la sociedad comiteca, que consistía en que los hijos de los patrones contaran con una niña o niño indígena para que fuera su compañero de juegos. La pequeña asignada a Rosario se llamaba María Escandón. Más tarde, la autora reflexionaría al respecto que yo no creo haber sido excepcionalmente caprichosa, arbitraria y cruel, pero ninguno me había enseñado a respetar más que a mis iguales y, desde luego, mucho más a mis mayores. Así que me dejaba llevar por la corriente. María Escandón no sólo acompañó a Rosario durante la infancia, sino que fueron amigas hasta su matrimonio con Ricardo Guerra. Este interés se reflejaría más tarde en una parte importante de su obra. Los orígenes de la obra literaria de Rosario Castellanos se remontan a sus años de universidad, periodo en que fue parte del grupo de los ocho poetas mexicanos, espacio que compartía con su amiga Dolores Castro, Javier Peñalosa, Alejandro Avilés, Octavio Novaro, Efraín Hernández, Honorato Ignacio y Roberto Cabral del Hoyo. El grupo se llamaba así por una antología del mismo nombre. Como grupo no tuvieron un manifiesto estético ni un programa ideológico. Su trabajo se ha enmarcado dentro de la denominada generación del 50, donde también se cuentan escritores como Jaime Sabines y Carlos Fuentes, Ezequiel Maldonado y Concepción Álvarez Casas. Autores de notas marginales sobre la generación del 50 y Rosario Castellanos opinan que hay dos rasgos que la distinguen dentro de este grupo. Iniciar una profunda reflexión crítica sobre la mujer mexicana y de velar la presencia indígena contemporánea, es decir, dos sujetos invisibles para la ideología dominante. La presencia de estas dos características ha hecho que la literatura de castellanos no sólo permanezca vigente, sino que vaya renovando el interés que despierta entre los lectores y estudiosos, porque bien podemos decir que se trata de una autora que se adelantó a su tiempo. Hay en su escritura un marcado componente político. Consideraba al mundo como el lugar de lucha en el que el mundo está comprometido y así lo dejó de manifiesto en el poemario Lívida Luz, dedicado a su hija muerta. Entendía la poesía como un intento de llegar a la raíz de los objetos. Cada tema que escogía lo abordaba en relación con lo cotidiano, revisando el papel de la mujer en la sociedad. La muerte de su madre también influyó particularmente en la mirada sobre la mujer y su rol que cultivó. Recordaba a su madre como una mujer contradictoria, que a veces renegaba de sus obligaciones como ama de casa y otras las aceptaba feliz. Esto llevó a la autora a preguntarse tempranamente por el papel femenino en la sociedad y si las tareas del hogar constituían un destino obligatorio para su sexo. Lo autobiográfico también está presente en su obra. Rosario Castellanos no tuvo reparos en dejar entrever sus sentimientos en escritos como el cuento Primera Revelación, que habla de una niña discriminada frente a su hermano. Lamentación de Vido es un poema en prosa, un monólogo dramático inspirado en el sufrimiento ocasionado por su esposo, Ricardo Guerra, durante años de amor y desamor. Mientras que la novela, rito de iniciación, de connotaciones abiertamente autobiográficas y publicado póstumamente, narra las experiencias y conflictos de una mujer que se dedica a estudiar para escapar de los prejuicios conservadores de la provincia y enfrentar la competencia profesional en la ciudad. Después de la muerte de la autora, Elena Poniatowska contó parte de su proceso escritural y recordó que escribía diez páginas diarias en la madrugada al levantarse y decía que un escritor sin disciplina jamás llega a serlo. También jerarquizaba sus lecturas con severidad, de suerte que toda su vida era un fervor. Queda de manifiesto que Rosario Castellanos fue una escritora rigurosa, diligente con el oficio y consciente de la práctica y constancia que exige pulir la pluma. En Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo escuchamos a Chabela Vargas y las simples cosas. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso muchacha no partas ahora soñando en regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples la mejora el tiempo. De mora que aquí en la luz solar de este mediodía. Donde encontrarás. Donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso muchacha no partas. Por eso muchacha no partas ahora soñando en regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples la devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida. No partas ahora soñando en regreso. Escuchábamos las simples cosas con Chabela Vargas en este programa que Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo está dedicando a la vida y obra de Rosario Castellanos. Una de las obras más señeras y estudiadas de Rosario Castellanos es la novela Balún Canán. Publicada en 1957, esta pieza recoge las principales inquietudes de la autora. Es un texto biográfico que se compone de sus recuerdos de infancia como la muerte de su hermano con el contexto social caracterizado por el racismo y el clasismo del estado de Chiapas de entonces. Los escritores mexicanos Sergio Magaña y Emilio Carvallido fueron quienes motivaron a la autora a escribir sobre su infancia en Comitán. Palabra que en el idioma maya antiguo quiere decir balunem canal o nueve estrellas. Estructurada en tres partes, hace uso de dos narradores. La primera y la tercera están contadas por una niña de siete años, mientras que en la segunda aparece un narrador omnisciente. La autora se vale de la voz de la infancia para llevar al lector a lo profundo de la intimidad, a los conflictos de un pequeño ser que en cualquier momento perderá la inocencia al enfrentarse a la crudeza de la realidad que la rodea. Así, los pasajes narrados por la pequeña adquieren tintes más líricos. Es una fiesta cada vez que vienen a casa los indios de Chactajal. Traen costales de maíz y de frijol, atados de cecina y marquetas de panela. Ahora se abrirán las trojes y sus ratas volverán a correr, gordas y relucientes. Mi padre recibe a los indios recostados en la hamaca del corredor. Ellos se aproximan, uno por uno, y le ofrecen la frente para que la toque con los tres dedos mayores de la mano derecha. Después vuelven a la distancia que se les ha marcado. Mi padre conversa con ellos de los asuntos de la finca. Sabe su lengua y sus modos. Ellos contestan con monosílabos respetuosos y ríen brevemente cuando es necesario, relata en una de las primeras páginas de la obra. La voz omnisciente, por su parte, es quien nos hablará del proceso histórico que enmarca las aventuras de los personajes al dar cuenta de los enfrentamientos entre los indígenas y los terratenientes que aunque nunca pudieron estar en paz durante el período colonial lograron vivir en mayor armonía durante el gobierno de Lázaro Cárdenas en la segunda mitad de la década de 1930, época en que se llevó a cabo una reforma agraria única en la historia mexicana. Y muestra sus efectos en el estado sureño, donde los alcances de la revolución parecen no sentirse, pues el conflicto por la tierra sería una disputa de larga data. Aralia López González, doctora en literatura hispánica y estudiosa de la obra de Castellanos, destaca que las tres partes de la novela tienen una distribución equitativa, lo que simbólicamente parece decirnos que no hay revolución o cambio social que valga si no se atiende y entiende la dimensión cultural de los sujetos históricos y las representaciones simbólicas que los orientan, a modo de determinaciones, en sus reacciones y acciones. Balún Canán es uno de los componentes de una trilogía integrada por otros dos títulos, Ciudad Real, de 1960, que reúne cuentos inspirados en la tensión entre blancos y nativos que no logran entenderse al no tener un lenguaje común, y Oficio de tinieblas, de 1962, que narra el levantamiento ocurrido en el estado de Chiapas entre 1867 y 1870, conocido como Rebelión Chamula. Este conjunto forma parte del ciclo de Chiapas, donde se agrupan obras literarias cuyo tema central es la problemática y el multiculturalismo de ese estado de la república. Esta fracción de su obra narrativa se caracteriza por tratar la cuestión indígena desde la perspectiva mestiza, plasmando la opresión y desigualdad, pero sin caer en la idealización y creando personajes con pasiones y deseos. Esta es su principal diferencia con la corriente indigenista tradicional. Tanto en la narrativa de castellanos como en la poesía que escribió hacia el final de su carrera, podemos encontrar su interés por escudriñar lo social, de la mano de su rigurosa metodología de trabajo y sus ansias por comprender el mundo. Esta tendencia ha situado su producción literaria en la corriente denominada realismo crítico. Los libros Materia Memorable de 1969 y En la tierra de en medio de 1972 son los que albergan los poemas más conocidos de Rosario Castellanos, entre los que se cuentan Memorial de Tlatelolco, Bella dama sin piedad y Valium X. En estos escritos, la ironía y el tono conversacional aparecen como las principales características de su estilo. Se trata de versos en los que la autora revisa su vida cotidiana, sus quehaceres, desarrollando una voz lírica que se sitúa desde lo íntimo. Para el poeta, narrador y ensayista Rogerio Guedea, lo perdurable en la obra de Rosario Castellanos está indudablemente en su poesía, esa poesía en que la poeta muestra sin reticencias el dolor que le produce la vulnerabilidad de su ser frente a la crueldad del mundo que le fue dado vivir. La obra poética de Rosario Castellanos fue reunida en el volumen Poesía no eres tú, de 1972, de la cual explica que tuvo un tránsito muy lento de la más cerrada de las subjetividades al turbador descubrimiento de la existencia del otro y, por último, a la ruptura del esquema de la pareja para integrarme a lo social, que el ámbito en que el poeta se define, se comprende y se expresa. De este modo, el título de su obra reunida refleja el paso de una voz interna a una voz que puede nombrar y nombrarse con el mundo. En la poesía de la chiapaneca, el lector encontrará una reflexión permanente sobre la condición humana, poniendo especial énfasis en lo femenino y una suerte de añoranza por conservar la vida a través de la escritura, porque de otro modo se vuelve demasiado frágil. «He oído decir que la poesía se hace solo en ratos de ocio. Yo rechazo esta afirmación porque vivo de la poesía como un oficio y su importancia es rescatar del naufragio, que es el tiempo, el olvido y la muerte, a todas las cosas que nos rodean», señaló. En la tradición poética mexicana, Castellanos emerge como sucesora de Concha Urquiza. Su trabajo también se extendió a la traducción, trayendo al español autores como Emily Dickinson, Paul Claudel y Sain John Peirce, cuyas versiones fueron incluidas en Poesía no eres tú. Admiradora declarada de Dickinson, dijo sobre su obra que «los seres pequeños y desvalidos son rescatados con frecuencia en sus poemas». Esta mirada se hace extensiva a su obra narrativa, donde reivindicó la figura de seres relegados a los márgenes, como la mujer y los indígenas. Su paso por los campos del periodismo y el ensayo también dejaron huella. En «Mujer que sabe latín» de 1973, publicado dentro de la colección CEP 70s de distribución gratuita, la autora plantea algunas ideas en torno a los estándares que rigen la vida de la mujer, desde el tamaño del pie hasta el rol social que se supone que le corresponde. La ensayista se esfuerza en destacar que, pese a todas las técnicas y tácticas y estrategias de domesticación usadas en todas las latitudes y en todas las épocas por todos los hombres, la mujer tiende siempre a ser mujer, a girar en su órbita propia, a regirse de acuerdo con un peculiar, intransferible y renunciable sistema de valores. En «Juicios sumarios» de 1966, reunió ensayos sobre autores y obras de la literatura mexicana. Su colaboración en el diario «Excelsior» entre 1963 a 1974 incluyó artículos misceláneos, publicados en los tres volúmenes de «Mujer de palabras», artículos rescatados por Rosario Castellanos. Su trabajo periodístico también dejó como fruto los volúmenes «El uso de la palabra» de 1974 y «El mar y sus pescaditos» de 1975, en el que estaba trabajando cuando murió. Durante su vida, la mexicana recibió numerosos reconocimientos, entre los que destacan en 1958 el premio Chiapas por Balún Canán y dos años después el premio Javier Villaurrutia por Ciudad Real. Entre otros galardones posteriores se cuentan el premio «Sor Juan Inés de la Cruz» por oficio de tinieblas de 1962, el premio «Carlos Troiet de letras» de 1967 y el premio «Elías Souraski de letras» en 1972. En la ciudad de Comitán la recuerdan con un museo dedicado a ella, con el Centro Cultural y la Biblioteca Pública Regional Rosario Castellanos, además del Festival Internacional de las Culturas y las Artes que también lleva su nombre. Rosario Castellanos murió a los 49 años, el 7 de agosto de 1974, al recibir una descarga eléctrica en Tel Aviv, donde ejercía como embajadora. Sus restos fueron trasladados a su país y descansan hoy en la Rotonda de las Personas Ilustres de Ciudad de México. Es hora, Macarena, de compartir con los auditores un fragmento de la obra de Rosario Castellanos. Sí, David, compartimos el fragmento inicial de Balún Canán. Y entonces, coléricos, nos desposeyeron, nos arrebataron lo que habíamos atesorado, la palabra, que es el arca de la memoria. Desde aquellos días arden y se consumen con el leño en la hoguera. Sube el humo en el viento y se deshace, queda la ceniza sin rostro, para que puedas venir tú y el que es menor que tú, y les baste un soplo, solamente un soplo. No me cuentes ese cuento, nana. ¿Acaso hablaba contigo? ¿Acaso se habla con los granos de anís? No soy un grano de anís. Soy una niña y tengo siete años. Los cinco dedos de la mano derecha y dos de la izquierda. Y cuando me yergo, puedo mirar de frente a las rodillas de mi padre. Más arriba no. Me imagino que sigue creciendo como un gran árbol y que en su rama más alta está agazapado un tigre, diminuto. Mi madre es diferente. Sobre su pelo, tan negro, tan espeso, tan crespo, pasan los pájaros, y les gusta, y se quedan. Me lo imagino nada más. Nunca lo he visto. Miro lo que está a mi nivel. Ciertos arbustos, con las hojas carcomidas por los insectos. Los pupitres manchados de tinta. Mi hermano. Y a mi hermano lo miro de arriba abajo, porque nació después de mí. Y cuando nació, yo ya sabía muchas cosas que ahora le explico minuciosamente. Por ejemplo, esta. Colón descubrió la América. Mario se queda viéndome, como si el mérito no me correspondiera, y alza los hombros con gesto de indiferencia. La rabia me sofoca. Una vez más cae sobre mí todo el peso de la injusticia. No te muevas tanto, niña. No puedo terminar de peinarte. ¿Sabe mi nana que la odio cuando me peina? No lo sabe. No sabe nada. Es india, está descalza, y no usa ninguna ropa debajo de la tela azul de steak. No le da vergüenza. Dice que la tierra no tiene ojos. Ya estás lista. Ahora el desayuno. Pero si comer es horrible. Ante mí el plato mirándome fijamente sin parpadear. Luego la gran extensión de la mesa. Y después, no sé, me da miedo que del otro lado hay un espejo. Acaba de beber la leche. Todas las tardes, a las cinco, pasa haciendo sonar su esquila de estaño, una vaca suiza. Le he explicado a Mario que suiza quiere decir gorda. El dueño la lleva atada a un cordelito. Y en las esquinas se detiene la ordeña. Las criadas salen de las casas y compran un vaso. Y los niños malcriados, como yo, hacemos muecas y la tiramos sobre el mantel. Te va a castigar Dios por el desperdicio, afirma la nana. Quiero tomar café, como tú, como todos. Te vas a volver india. Su amenaza me sobrecoge. Desde mañana la leche no se derramará. Mi nana me lleva de la mano por la calle. Las aceras son de lajas, pulidas, resbaladizas. Y lo demás de piedra. Piedras pequeñas que se agrupan como los pétalos de la flor. Entre sus junturas crece hierba menuda que los indios arrancan con la punta de sus machetes. Hay carretas arrastradas por bueyes soñolientos. Hay potros que sacan chispas con los cascos. Y caballos viejos a los que amarran de los postes con una soga. Se están ahí el día entero, cabizbajos, moviendo tristemente las orejas. Acabamos de pasar cerca de uno. Yo iba conteniendo la respiración y arrimándome a la pared, temiendo que en cualquier momento el caballo desenfundara los dientes, amarillos, grandes y numerosos, y me mordiera el brazo. Y tengo vergüenza, porque mis brazos son muy flacos, y el caballo se iba a reír de mí. Los balcones están siempre asomados a la calle, mirándola subir y bajar y dar vuelta en las esquinas. Mirando pasar a los señores con bastón de caoba, a los rancheros que arrastran las espuelas al caminar, a los indios que corren bajo el peso de su carga, y a todas horas el trotecillo diligente de los burros que acarrean el agua en barriles de madera. Debe de ser tan bonito estar siempre como los balcones, desocupado y distraído, solo mirando, cuando yo sea grande. Ahora empezamos a bajar la cuesta del mercado. Adentro suena el hacha de los carniceros, y las moscas zumban torpes y saciadas. Tropezamos con las indias que tejen pichuleja, sentadas en el suelo. Conversan entre ellas, en su curioso idioma, asesante como ciervo perseguido. Y de pronto echan a volar sollozos altos y sin lágrimas, que todavía me espantan, a pesar de que los he escuchado tantas veces. Vamos esquivando los charcos. Anoche llovió el primer aguacero. El que hace brotar es hormiga con alas, que dicen tisisim. Pasamos frente a las tiendas, que huelen a telas recién teñidas. Detrás del mostrador, el dependiente las mide con una vara. Se oyen los granos de arroz deslizándose contra el metal de la balanza. Alguien tritura un puñado de cacao, y en los zaguanes abiertos, entra una muchacha, que lleva un cesto sobre la cabeza y grita, temerosa de que salgan los perros, temerosa de que salgan los dueños. ¿Mercan tamales? La nana me hace caminar deprisa. Ahora no hay en la calle más que un hombre con los zapatos amarillos, rechinantes, recién estrenados. Se abre un portón de par en par, y aparece frente a la forja encendida del herrero, oscuro a causa de su trabajo. Golpea, con el pecho descubierto y sudoroso. Apartando apenas los visillos de la ventana, una soltera nos mira furtivamente. Tiene la boca apretada, como si se le hubiera cerrado un secreto. Está triste, sintiendo que sus cabellos se vuelven blancos. Saluda a la niña, es amiga de tu mamá, pero ya estamos lejos. Los últimos pasos los doy casi corriendo, no voy a llegar tarde a la escuela. Y de su poesía compartimos, Ser río sin peces. Ser de río sin peces, esto he sido. Y revestida voy de espuma y hielo. Ahogado y roto llevo todo el cielo, y el árbol se me entrega malherido. A dos orillas del dolor uncido, va mi caudal a un mar de desconsuelo. La garza de su estero es alto vuelo, y adiós y breve sol desvanecido. Para morir sin canto, ciego avanza, mordido de vacío y de añoranza. Ay, pero a veces hondo y sosegado. Se detiene bajo una sombra pura, se detiene y recibe la hermosura, con un leve temblor maravillado. Y soneto del emigrado. Cataluña y landera y labradora, viñedo y olivar, almendra pura. Patria, rememorada arquitectura, ciudad junto a la mar historiadora. Ola de la pasión descubridora, ola de la sirena y la aventura. Mediterráneo, hirió tu singlatura, la nave del destierro con su proa. Emigrado a la ceiba de los mayas, te dio su sombra grande y generosa, cuando buscaste a Rimo ante sus playas. Y al llegar a la mesa del consejo, nos diste el sabor noble de tu prosa, de sal latina y óleo y vino añejo. Es la obra de Rosario Castellanos a quien hemos dedicado este programa en barco de papel por Radio Nuevo Mundo. Tengo en mis manos, Macarena, el número 245 de la Gaceta de Estética Leucade, que en esta oportunidad incluye en la sección de plástica una pieza de Isaac Levitin de 1895. Es nenúfares, un óleo donde la vegetación flotante juega con las tres dimensiones desafiándolas y sugiriendo que algunas porciones de la escena pictórica acuática trascienden la tela y escapan de la misma. En puño y letra, Leucade incluye un fragmento del cuento El Niño Diablo, publicado por primera vez en un diario, en el diario La Colmena, en 1905 por Carlos Pessoa Vélez. En la sección Las Musas o Nada posa la bella desnudez de Andrea Riquielme, quien está en una escena de verdor apoyada completamente en el tronco de un árbol y alzando la vista hacia el cielo, fundiéndose con la corteza arbórea como las míticas amadríades griegas. Entre los artículos, la aurora en el Rig Veda, que analiza el proceso de personificación de los dioses en la arcaica literatura sagrada de India, y el otro artículo lo escuchamos contigo, Macarena. Se titula Carrington, la narrativa del pincel. Cuando las brillantes y crudas memorias sobre su tratamiento psiquiátrico están por aparecer en Francia, desde el exilio en México, Leonora Carrington escribe a Henri Parisot, editor del texto y tan cercano suyo como de toda la escuadra surrealista, advirtiéndole no ser ya la hermosa joven que pasó por París, enamorada. La pintora, quien condiciona la salida de imprenta del volumen a la inclusión, como prefacio de la carta, declara en ésta ser una dama vieja que ha vivido mucho y he cambiado. Y subraya, yo acepto la honorable decrepitud actual, pues, aquello que tengo que decir ahora está revelado lo más posible. ¿Cómo? Ver a través de el monstruo. Añade, las mayúsculas, empleadas ahí en el original en francés, anticipan la personificación que tales ideas encontrarían en The Herring Trumpet, novela que Carrington recuerda haber redactado en un momento impreciso de la década del 50. Sin embargo, la obra recién es publicada y volcada por el propio Parisot a la lengua de Albert Camus en 1974, bajo el sello de Flammarion. En inglés la edita Routledge and Keegan Paul en 1977, es decir, 40 años antes de que caiga en desgracia, con decenas de errores, en la versión castellana del Fondo de Cultura Económica. La notable pieza tiene varias capas de lectura y pintura, como el homenaje a su lazo con remedios varo, la crítica a la religión y una resuelta opción feminista. El personaje principal y alter ego de la autora es Marion Liderby, nonagenaria a quien su amiga, Carmela, regala una trompeta que, además de bella, la hermosa joven, le permite distinguir los sonidos de los que la ha privado la edad, la honorable decrepitud actual. Con ella se informa de que su familia la internará en un hogar de ancianos. Sin oponer resistencia, llega al tétrico sitio, conducido por el perverso Dr. Gambit, quien lidera el oscuro culto que esconde un pasado en el cual se funda el credo y el lucrativo negocio del asilo. Como el nombre de ese regente lo sugiere, el poder allí es un verdadero juego de ajedrez, donde el calculado sacrificio sigue una recompensa mayor. La protagonista logra dar vuelta el tablero al desentrañar un secreto remoto que hace a Ñicos la virginidad de María y trae de vuelta a Venus. Con una historia dentro de la historia, el texto está colmado de alegorías que trazan el paralelo entre el dios de los cristianos y Adolf Hitler, ver a través del monstruo. Aunque la escritora no se pierde en símbolos y hace centro en el conflicto de clase. Apuntando al corazón del siempre idealizado hogar. Hay un hermoso patio que comparto con mis dos gatos, una gallina, la sirvienta y sus dos niños, algunas moscas y una planta cactácea llamada manguei. Detalla desde el comienzo la anciana. Con ese mismo procedimiento pone en línea la propaganda, el cine, el parlamento, la policía. También, desde luego, hace lo propio con los personajes sagrados. Al llevar a uno de los personajes a la conclusión de que la gente de la Biblia era muy sórdida. Pero es mucho más interesante cómo muestra a los laicos que han adoptado igualmente el recurso del terror religioso. Eso es, en la obra La metáfora del sacrificio en el ajedrez. Hacia el final, Carrington remarca su crítica al logicismo contradiciendo la consigna platónica y deslizando la idea de que la realidad se entiende volviendo a la caverna. Por eso la novelista ilumina la secuencia que conduce a la verdad de modo no tradicional, ayudándose con la penumbra primero y luego con la oscuridad. La luz de Venus se esparcía sobre las copas de los árboles y era casi la hora de la cena. Anota. Algo después, era casi luna llena. Y, finalmente, detalla Marion, la luz de la luna entraba por mi ventana. Es que, si la autora no se resiste a ser la protagonista, tampoco la redactora deja de lado las pinceladas. Carrington, la narrativa del pincel, artículo del último número de la Gaceta Leuca. Recordar, de todos modos, a nuestros auditores que pueden seguir y revisar sin censura cada una de las publicaciones de la Gaceta Leuca ahora en su blog www.gacetaleucade.blogspot.com Fotografías, obras de plástica, la sección de puño y letra, los artículos y también el link que nos conduce a los programas ya realizados de Barco de Babel. Poloster muestra su sorpresa porque una rueda de prensa realizada de manera online hace unos días en España para presentar su último libro, La Llama Inmortal de Stephen Crane, ha acumulado a más de medio centenar de periodistas. Es verdad que a Paul Auster le aparece una cuenta de más de 100.000 ejemplares vendidos en lengua castellana de su anterior novela 4-3-2-1 y que además recibió el año 2006 el premio príncipe de Asturias de las letras. Pero también es cierto que la tremenda diversidad de autores hoy vigente en Estados Unidos relativiza el peso y la gravitación que cada uno de ellos tiene. Y en ese sentido la sorpresa de Paul Auster es razonable. Que proporcionalmente hablando, el lector de habla hispana en general ha dado una acogida formidable, pero además digamos merecida a la obra de este autor tan lúcido como lucido. Cuenta a Paul Auster que agotado tras la escritura de su novela 4-3-2-1 que le tomó tres años y medio de confinamiento voluntario volcados a casi mil páginas, decidió retomar lecturas pendientes entre ellas la de George Eliot y Virginia Woolf pero también la de Stephen Crane. Tras la lectura de su relato El monstruo quedó tan fascinado que se devoró sin pausa los diez volúmenes de sus obras completas hasta que se decidió escribir sobre él, en previsión un libro de unas doscientas páginas entre otras razones, para hacer justicia a Crane no porque sea poco reconocido, aclara el propio Auster sino por insuficientemente leído y comprendido vaya que importante lo que nos dice Paul Auster que aterriza ya con este último título en las estanterías locales. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade en los mandos técnicos Francisco Navarro y en los micrófonos Macarena Castro y David Evia nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo lunes a las tres de la tarde en Radio Nuevo Mundo Muchas gracias y hasta entonces Hasta pronto En Radio Nuevo Mundo 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte nos encontramos en una nueva edición ¡Hasta pronto!